Regresamos amigos a las carreteras mexicanas, hoy nos encontramos dentro de este autobús porque me contrató la empresa futura para ser chofer de estos pasajeros que van hacia San Luis estos son agricultores, son agrónomos también, son algunos apicultores, son algunos ganaderos o sea hay mucha gente aquí del ramo pues agricultor ¿no? y nos vamos directo, directo para San Luis, estamos en Fresnillo, Zacatecas vamos a hacer un viaje de 268 kilómetros pasando por Zacatecas Capital, Salinas, Agualulco, cerca de Pinos y por fin llegamos aquí a esta gasolinera donde me dieron la instrucción de que dejemos ahí a nuestros pasajeros aquí los vamos a dejar en la gasolinera y después de ahí va a pasar otro autobús para recogerlos entonces está fácil, tenemos que simplemente llegar 267 kilómetros y pues ya vienen aquí sentados miren ya vienen dentro, aquí podemos ver la cabina, está lleno ¿eh? como les digo son muchas personas que pues se dedican a esto ¿verdad? tienen muchos conocimientos al respecto y tienen diferentes ranchos, granjas, cultivos y demás entonces varios de ellos se conocen entre ellos, algunos viven aquí en Zacatecas, en Fresnillo otros son de otros estados pero pues van a tomar el curso ¿no? aquí me paré, aquí me detuve, aquí encontré un espacio en blanco y pues... y para no estorbar ¿verdad? porque ¿dónde más me puedo parar? vean los rines que traemos ¿eh? impresionantes impresionantes los virlos ¿ven? perfecto, vamos a encenderlo y pues vámonos, vámonos no se diga más porque tenemos un largo viaje por recorrer bueno, ni tan largo pero pues sí está medio larguito ¿no? miren aquí me tengo que aventar para que me dejen pasar con permiso con permiso, nos aventamos la vuelta en U porque efectivamente es por aquí perfecto miren ahí traemos el GPS solamente que en algunas ocasiones no se deja ver ¿no? como que la cámara se mueve un poquito pero bueno ¿quién es de Fresnillo? saludos para todos estos amigos que son de Fresnillo saludos para todos miren aquí tenemos el centro comercial algunas casitas las montañas muchas cosas aquí en Fresnillo vean el hotel Slampete Slampit hotel Slampit ¿quién conoce este lugar amigos? Stock T Mart saludos para todos los que sean de Fresnillo ahorita nos vamos para Zacatecas Zacatecas vamos a rebasar a la policía pero con cuidado porque no quiero que me vaya a multar por ir a exceso de velocidad bien Zacatecas por aquí por la derecha y pues el video del peor conductor si tuvo tuvo buen alcance tuvo buen apoyo y al parecer les gustó que manejara tan horrible y tan feo en algunos videos de autobuses lo voy a estar haciendo pero en algunos otros pues no tanto ¿no? o bueno depende de como se vaya poniendo la ruta ya en el viaje porque a veces hay gente hay aquí conductores que de plano van bien lento y no me queda de otra más que esquivarlos ¿no? tenemos que esquivar tenemos que evitar a todo eso que nos está tapando el camino y por aquí también tenemos que sacarle la vuelta a ver si no me multa por exceso de velocidad vean aquí viene uno de primera plus y ahorita vimos uno de ADO por allá a lo lejos me quiero tomar una foto con él vamos a ver si soy capaz de a ver híjole a ver si uy es que si carga la partida no se va a poder y si se va a poder perfecto wow miren primera plus contra futura ¿eh? ¿cuál les gusta más? ¿cuál prefieren ustedes? ¿cuál consideran que es el mejor? primera plus o futura oh yeah lo único que no me gusta es la sombra la la ubicación de las sombras y demás wow miren esto wow que buena toma ándale esto me gustó esta me gustó más muy probablemente esto va para miniatura no me gusta la posición de las sombras de verdad porque la pintura como que se distorsiona en momentos pero bueno ahí está ¿no? futura junto a primera plus son rivales son compañeros vean se ve mucho más grande el mío se ve mucho más grande el mío pero son iguales bien y ahí también vamos a tomar otra ahí y vean como viene el mío dando la curva como se viene levantando vamos a pasar por aquí y perfecto ándale así se ve mucho mejor ¿no? ahí se ve mucho mejor uniendo México futura bien ya determinaremos una miniatura porque la verdad es que se ve muy bien vamos a ver por el frente a ver cómo se ven los frentes aquí no me gusta tanto por lo mismo de la iluminación ¿verdad? pero bueno como quiera también se puede miren cómo viene este conductor bien formal y yo bien a la onda ¿no? con gorra lentes y playera jaja vámonos híjole híjole aquí tenemos ya un un estorbo métele amigo miren siempre por trailero mexicano siempre salimos por ahí atrás a veces hemos andado por aquí seguido en trailero mexicano en la serie vamos a pasarnos por aquí ya tenemos la tercer multa y estamos llegando a Zacatecas capital capital zacatecana bienvenidos bienvenidos a Zacatecas tierra de narco y tradición perfecto podemos cambiar de carril si podemos aquí hay mucho tráfico aquí en Zacatecas también se maneja con mucho tráfico todos los días pero pues no importa porque va fluido ¿verdad? va fluido es un estado grande Zacatecas es muy grande pero a pesar de que es grande siento que no está tan desarrollado bueno por lo que me han platicado dicen que Aguascalientes está mejor no lo sé eso sí la verdad yo no ¡órale! fíjate yo me voy cambiando yo y también se cambia él ¿no? híjole es que hay que cambiarse rápido porque si no yo interpreto como que no te vas a cambiar y a la mera hora si te cambias y pues pasan las cosas ¿no? aparte sí yo tampoco debí tampoco debí yo haberme cambiado tan rápido de carril ¿verdad? bien aguas calientes miren por aquí si me voy por aquí llegamos a aguas calientes aguas calacas aguas turbias aguas frías aguas cachondas mi tierra zacatecas agradece su visita vuelva pronto come back soon ok miren aquí tenemos uno pero de ADO vamos a ver si aquí se presta para una mejor toma bien muy bien yo creo que sí yo digo que sí solamente tengo que ponerme más a la par de él o miren igual y también así wow también así me encanta yo diría que más bien esta va a ser la miniatura yo digo que sí más bien va a ser esta futura y ADO unidos unidos vamos a tomar unas cuantas más vean el suelo qué detalle qué detalle wow aeropuerto bien muy bien ahora un poquito más alejado yo soy fotógrafo fotógrafo profesional amigos yo tomé clases de fotografía no se crean la verdad no la verdad no pero pero la verdad es que sí me gusta la fotografía sí sí me gusta y sí me gustaría tener conocimiento más profesional y tener sobre todo una cámara profesional ¿no? de esas cámaras que te cuestan 50 mil pesos pues bueno una de esas wow wow tranquilo tranquilo bien muy bien perfecto manejo peligroso con autobús futura sale en el noticiero amarillista en la tribuna conductor de ADO iba tomado y drogado y periqueado y todo lo demás y se accidenta contra vehículo del tráfico ¿no? así es como lo ponen los los noticieros amarillistas así es amigos me van a inventar que yo traía 20 latas de cerveza y dos dos bolsitas de crico y ¿sabes cuántas cosas? ¿verdad? me van a inventar que yo traía aquí conmigo pero pues la verdad es que no la verdad es que yo llevo una vida fitness yo no me drogo así que somos un conductor fitness ¿verdad? somos no somos el promedio bien y tampoco somos ¿cómo se dice? y uy aquí a ver cómo pasamos wow 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 vean cómo salta ¿eh? tampoco tampoco nos drogamos con perico como mis otros compañeros de futura mis otros compañeros de futura si toman perico y lo ponen aquí aquí abajito ahí tiene un compartimiento y ya cuando viene un federal o algo lo esconden ¿verdad? lo esconden atrás del volante o por ahí y ya pero no yo aquí me traigo las lechuguitas y todo por eso por eso digo que llevo una vida fitness ¿verdad? en la vida real no en la vida real así como cualquier porquería pero aquí en el trabajo de futura yo sí llevo vida fitness no como mis compañeros de futura del juego ¿verdad? a ver me pregunto qué pasa si me pongo aquí en medio uy es la ciclovía es la ciclovía miren es la ciclovía híjole no pum wow no 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 el peor viaje de autobús eh discúlpenme la verdad por todo esto pero pero el modo colcri venía activado y no me di cuenta miren este botón el botón rojo es el modo colcri por error le apreté empezamos bien pero ahorita por error le apreté y no me di cuenta y por eso empezamos así qué está haciendo ese loco quién sabe planta qué dice retorno capolines el modo colcri está activado así que cuidado cuidado con el modo colcri híjole bien perfecto ah miren ya vamos a llegar ya ya estamos llegando quiero tomarle una foto drifteando miren híjole aquí es derecho ¿verdad? sí por abajo vamos a tomarle una así saltando perfecto wow miren cómo salta mírenlo saltar aprecienlo wow mírenlo wow 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 dijo el perro dijo el firulais wow mira nada más cómo vamos a caer cómo va a aterrizar esto a ver vamos a ver wow bien muy bien como todo un campeón se agarró del suelo wow también tenemos que fotografiar esto mira nomás wow y que le caigamos al carro wow mira nada más miren lo vamos a a tomar así parece parece el rayo McQueen ¿no? en su carrera donde saltó y saludó a las fans y sabe qué tanto hizo ahí está wow saltando a los coches directo contra el poste directo contra el poste híjole cuidado con el espejo bien ah es por aquí por la izquierda y ya llegamos viaje totalmente tranquilo sin wow se fue contra la pres ¿vieron? aquí quiero ver si puedo tomarle una foto derrapando al autobús a ver se ve bien se ve bien wow miren ándale ándale qué le cuesta qué le cuesta ladearse un poquito para derrapar miren la llanta cómo se ve wow muy bien híjole y cuidado amigos no se paren así de repente qué les pasa luego por eso nos andamos accidentando ¿no? perfecto llegamos aquí aquí lo vamos a detener no se crean mejor acá ¿verdad? sí mejor aquí mejor aquí lo estacionamos una vez en tralero mexicano aquí nos quedamos a dormir ¿se acuerdan? sí aquí nos quedamos a dormir una vez en un capítulo bien ahí está perfectamente aparcado miren muy bien nuevecito el autobús Irizar I8 creado por Digital Bus MX de la empresa Futura Futura.com me gusta me encanta la nueva pintura la nueva cromática se ve genial hicieron buen trabajo y nosotros también hicimos un buen trabajo trayendo los autobuses perdón a los pasajeros hoy espero que les haya gustado su viaje espero que hayan tenido una relajante siesta en el transcurso de nuestro viaje ya llegamos a San Luis bienvenidos sean todos a San Luis Potosí nos vemos amigos espero que les haya gustado este viaje de Futura nos vemos y happy trucking nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.